Cuando nos volvamos a ver, habremos aprendido el valor de estar juntos. Seremos más fuertes, más valientes, más humanos. Porque esta separación solo nos mostrará la gran necesidad que tenemos de estar unidos. Porque todos saldremos adelante. Y cuando nos volvamos a ver, nos abrazaremos y sabremos que nada ni nadie nos podrá separar del amor por nuestra tierra. Porque nunca fue un adiós, sino un hasta pronto. Cuando nos volvamos a ver, habremos aprendido a vivir mejor.